Ok Ok sal Hola Hola chicos ¿Cómo estáis? Yo hoy os traigo Un nuevo video para el canal Estamos hoy aquí en una review de LiraCraft Aquí con el creador ¿Dónde con esto? Ahí está Saludos Estoy en discolorante Saludos 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 Para algo Para algo Vámonos a una partida de SkyWars Este servidor por si acaso es de SkyWars Y nada más Miren mis LiraCoin ¿Por qué me quedé congelado? Vamos a una partida Vamos a probar algo Vámonos a Meiji ¡Has sido virgen! Hola que haces Ti 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 Ahora sí Hola que haces 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 Aquí una partida de Tron Espérenme que A ver si entré Lo suelo Aquí Lo suelo Lo suelo Lo suelo Lo suelo Lo suelo Lo suelo Que empiece chicos Ah saluditos para mi Ah También quiero hacer Quiero mostrar mi Mi pack de texturas Me lo hizo un chaval Mi propio pack de texturas Está que flipa Lo suelo Lo suelo Lo suelo Lo suelo Lo suelo Me que no Lo suelo Volse Lo suelo Lo suelo Gigi? Gigi? O que mas queda? What the fuck? What the? Que pedo? Han visto Mariano? Ustedes mismos fueron testigos de que yo la tire Gigi? Gigi? Que pedo no? Tune? Ya Tune? Ya Tune? Ya Tune? Van Tony? Tony Gigi? Tony Gigi? Tony Gigi Gamers? Te de de deansportarme? Chicos, chicos, chicos Espero que os haya... Ah, por si acaso Este es el par de texturas El hermosísimo par de texturas Thunder Y también se los voy a dejar en la descripción No se preocupen ¿Dónde está? Está aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Está aquí El hermoso par de texturas Thunder Se merecen nuestros aplausos, ¿no creen? Ya, bueno Pues nada más que decir El canal del... Uy, dice Anders Dice Anders No, dice Sanders Pero abajo dice Sanders Es el mejor pack Uh, jeje Pues vamos aquí Miren, aquí está Aquí está que flipas, ¿no? ¿Flipas? ¿Esto flipas? Ay, no me mames Y se me... Y se me peté el Minecraft Miren los kits Solo miren los kits Los hermosos kits Bueno chicos Espero que os haya encantado este videíto Y... Una despedida para Dios Entonces no me cuento Espero que os haya encantado este video Chicos A ver, la que tengo Despídense Ya... Ya va a caer en el video Chao, chao, chao Chao chicos Adiós mi amor Que me va a extrañar la vida eterna Uy, uy, uy Que te vien